Hola, sí, sí. Sí, les presento. Les presento, lavar los platos, pero primero vamos a hacer cosas que lo que hacen la gente en casa y en la escuela. Te sientes al lado de un compañero como si nada hubiera pasado. Y te sientas estudiando con un amigo. Te presentas solo diciéndote, sí, mamá. Esto ves cuando hay un ladrón. ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¿Por qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Un segundo se grita. ¡Ahora, amiga! ¿Por qué puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo salir de acá? Efectivamente, es lo que hace para limpiar la casa. Sin embargo, todas las cosas que hemos hecho en casa es vestirse como una belleza y vamos a limpiar la casa como si no hubiera pasado nada porque el suelo está muy limpio. Parece que tú eres un bello raro. Bueno, estás cansado de limpiar toda la casa y lo pones en casa rápida. ¡Hasta! Ahora, ahora hay que cortar el césped, pero te puedes cortar la cabeza con el césped. Pero puedes ponerlo todo en cámara rápida, así más rápido o te puedes montarte encima de ahí me está limpio sin el culo de tu amigo. Y es easy. Lo que pasa es cuando se te quema tu casa. Me llamo, me llamo, me llamo. ¡No! Y así mismo terminas en la casa toda quemada sin ninguna ayuda, sin ninguna ambulancia, sin quien estuviste inocente. ¿Cuándo te puedes con tu hermano? hermano y obviamente cuando eres un hermano te ocupan la culpa a todos porque no es así porque te hinchas la culpa como si tuvieras algo pero ¿Quieres hablar de algo? Lo que pasa cuando te atropeces de la nada Puso yo la siguiente se fue Aos me atropecé pero no había nada en el suelo, parece que había una pierna Cuando te escondes en un lugar muy típico como el detrás de un árbol Parece que nadie se ve Así que estoy camuflado con el suelo Cuando vas a una vuelta el tipo se queda pausado como si nada hubiera pasado Escondes detrás del sofá Tu tienes un secreto, tu mamá en la otra casa se lo discute a tu frente de todos quedándote en vengüenza Mamá, mamá, soy gay No, es un secreto, mejor no se lo digo a nadie Le quiero enseñar algo al frente de todos, mi hija es gay ¿En serio? Hija de pre Es que empieza a ponerme la intro, vamos jefa De los memes, es un sitio lleno de subes memes Porque estas juntas con la casa de mansión, parece Oh, espere, me llame la casa de la jefa porque yo soy una madre pero Pero todas las cosas tienen que empezar la intro así No olvides suscribirse para más contenido como este Ah, no sé, no sé, no sé, no sé, es tan malo Oye si, se pueden servir a nuestros dos canales porque somos mejores amigas por siempre, no se preocupen Uy, bueno en el título vamos a lavar los platos con Keshi, con Keshi Kunasuki, como es que si, yo no se Vamos a lavar los platos porque yo no tengo platos y puedo hablar sin mover los labios, así ¿Qué quieren? Pueden hablar porque tengo unas gafas suculentas, me están esperando ahí afuera por Miku ¡Mikuu! Ay lo que se, soy buena, soy nada, si no tienen que querer, tienen que ir a esta muchacha drogada Oye, mi negocio es lavar mis manos y mis platos Porque así es que le doy cinco que he hecho ¡Ah, bienvenida! Hola, quiero que me lavas mi sombra y mi pelo Porque tú lavas con mis manos con esas aspiradoras Sí, así también creo que lo he hecho en mis platos y todo lo que hay Sí, yo puedo lavar tus culos y no puedes en mis piernas Oh, pero sí que siento un poco popular Oh, ¿qué es lo que vende? ¿qué es lo que se vende? Hola, hola Hola, hola, quiero que mi micro se abrió para que no estoy en negocio Hola, ¿vale? Yo quiero llevar mis cosas que me arrobas Yo quiero ver las colinas, amor Obvio que puedo lavar tu plato Esto es la pala es muy grande También quiero que laves mi caja porque esto mueve un poco más Una caja Una cancilla Un rojo de fuego para que se enciute la nada Y no puede ser que ¿Por qué me están dando esto señor? ¿Por qué me están dando esto señor? No se preocupe, esto es cuando su caja te da cancilla No hay listas casas carajo Ya no quiero lavar los platos que me han pasado a mí sin una posión Mejor me voy de esta casa maldita no es de suya Mejor me voy a listo ¿Qué coño está pasando? Aquí no está ¡Nueva casa! ¡Suscríbete al canal!